como está la gente hoy día vamos a caminar hacia las montañas aquí comenzamos nuestro recorrido en este cartel no no vamos para allá vamos de frente vamos para allá mi mamá me va a dar aquí un trago de ese cañazo no para la gente estamos entrando a la selva mortal el naranja seguimos caminando parecen las las esporas de la película alien a partir de este pequeño charquito comienza la subida vamos a subir allá a esa cumbre ahí estamos con las piñas lo que quedó de las piñas estos los plátanos esto es todo lo que vamos subiendo bueno gente acá se terminó el camino nos toca entrar por la selva mortal con fe hay que hacer mucha limpieza mi mamá dice que no viene hace 50 años y es que hemos estado subiendo no era nada nos hemos estado subiendo no era nada recién comienza lo bueno hay muchos arboles caídos ahora vamos a subir yo creo que mis zapatillas no sirven para esto está bien así sentadita acá estamos gente llegamos al primer punto acá está haciendo limpieza del monte complicado para llegar hasta acá y ni podemos llegar aquí aquí nada más que les parece son maracuyas nunca hay otro nunca hay otro no 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 es dulce dulce que nivel tenemos agua no 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 saludos a toda la gente no 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 no